va a producir la muerte de la persona en pocos minutos. ¿Ok? Empecemos por ese punto. Lo que nosotros atendemos como parte del equipo de primeros auxilios son emergencias. ¿Ya? Emergencias médicas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una emergencia médica? A ver, coméntenme. Un ejemplo de una emergencia. Un ejemplo de una emergencia médica. Es la atención inmediata. Ya, esos son los primeros auxilios. ¿Pero qué es la emergencia médica? Por ejemplo, si yo ahorita tengo 40 de fiebre, ¿me llevarías al hospital y me tratarías de hacer ingresar por emergencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Emergencia es cuando la vida peligra. Ajá. Y dime, ¿corre peligro mi vida si es que tengo 40 grados? ¿Me voy a morir? ¿No? No. Miren, justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Podría subir la presión. En cualquier momento puede convulsionar. Ok, pero no me voy a morir. Convulsiona. No me he muerto. Puede colapsar el cerebro. Sí, no. A ver, les comento, ya para que todos tengamos claro. Una emergencia es una situación en la cual la vida de la persona corre peligro. Eso ustedes tienen que grabárselo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú no me atiendes en pocos minutos, me voy a morir. Una emergencia es una herida, depende de la herida. Depende de la herida. Por eso les digo, necesito que todos ustedes ahorita interioricen ese primer concepto. Emergencia es toda situación en la cual la persona corre riesgo su vida. Si tengo una diarrea, ¿soy una emergencia? No. Ah, muy bien. Fabiola nos dice, pero si la fibra en niños es más delicado. Claro. Si yo fuera un bebé de un año, ahí sí llévame corriendo. ¿Te das cuenta? O cuando puede haber una afectación permanente. Mira, aunque no lo creas, Ángela, más que nada hablamos de vida o muerte. Más allá de la afectación. De verdad. Es por eso, miren, les comento, señores. Es por eso que nuestro sistema de salud está colapsado. Muchas veces nos quejamos y decimos, ay, lo llevé a mi familiar de emergencia y no lo atendieron. Llegó con cólico y no lo atendieron. Se demoraron una hora en atenderlo, dos horas en atenderlo. Lo que pasa es que, yo entiendo, es tu familiar y tú estás preocupado y todo, pero ellos no responden a una emergencia. Eso no es una emergencia. Dice acá. Es lo inesperable y hay que estar listo inmediatamente para salvar la vida. Así es. Entonces, ¿qué es lo primero que nos debe quedar claro? Que una emergencia es una situación en la cual la vida de la persona corre peligro. Por ejemplo, me atropella el carro, me caigo de un tercer piso, pero pasados los tres días de diarrea o fiebre, pero pasados los tres días ya no soy una emergencia. He tenido tres días para ir al médico. Si yo no fui en esos días, la negligencia es mía. Yo sé que muchas de ustedes ahorita me dirán, ah, súper, empezamos mal, no es así. Yo, si tengo fiebre, yo voy al médico. Yo voy a la emergencia. Si yo tengo diarrea, yo voy a la emergencia. Yo los entiendo. De repente, no todos ustedes son personales de salud, pero la emergencia, les repito, es para situaciones de vida o muerte, no para dolencias, no para una herida, no para eso. Así es. Entonces, tenemos que entender ello. Ya, como te decía, una emergencia es que de repente me asaltan y por robarme me acuchillan. Esa es una emergencia. Me puedo morir desangrada. Como te digo, caigo de un tercer, cuarto piso. Me atropello un auto. Ellos son una emergencia. Todo el resto de las situaciones de las que hemos venido hablando ahorita, no lo son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender aquí? Vamos a aprender a manejar emergencias. Ya en la segunda parte del curso, ya vamos a hablar de situaciones más leves. Pero lo primero que vamos a hacer son emergencias. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Los voy leyendo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Creo que sí, ¿verdad? Vamos entonces a continuar. Dice aquí. Cualquier parada cardiorrespiratoria, es decir, paro, es una situación de máxima emergencia, ya que el tratamiento inmediato dependerá la vida del paciente. Sí, obviamente, yo no actúo frente a un paro cardiorrespiratorio, este paciente se termina de morir. David dice, ¿qué era una asistencia médica? Es la ayuda, los primeros auxilios que tú le das a una persona. ¿Por qué? Porque esos primeros auxilios, tú se los brindas con conocimiento, pues. No, no se los das porque sí, porque la gente te grita, ¿no? Acá les vamos a enseñar cómo hacerlo de la manera correcta. Algo que debemos aprender desde ahora es lo siguiente. A partir de los 10 minutos sin riego cerebral, ¿qué se va a producir? La muerte cerebral. Y si pasa entre 12 y 14 minutos, la muerte biológica. Te pregunto, ¿cuánto tiempo demora en venir la ambulancia? A ver. ¿Cuánto tiempo demora en venir una ambulancia normalmente? Tú la llamas y viene. ¿Cuánto tiempo? Aucha. Media hora, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Depende del lugar. Muy buen punto. Acá en Lima, a lo que bueno llegan. Pero imagínate que estoy en la sierra, en un lugar apartado. Estoy en la selva. ¿Llegará la ambulancia? Probablemente se demore más. Si es que llega. Entonces, justamente por eso es que tenemos que aprender a ser primeros auxilios. Dice acá, Ángela. Muchas veces si hay disponible. Porque hay pocas unidades y a veces todas están en uso. Así es. En los lugares más lejanos demoran, claro. Así es. Por eso les digo. Y mira lo que yo te estoy diciendo ahorita. Tienes 10 minutos para salvar a tu paciente. Porque después de los 10 minutos ya hay muerte cerebral. Sí, en caso es de provincia, de la parte de la sierra, es más demoroso, ya que no se encuentran muchas zambulas. Ah, así es. Así es, Viviana. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay muchas personas que mueren diariamente por falta de atención. Y eso es porque no tenemos aquí en nuestro país la cultura de aprender primeros auxilios. La gente piensa que primeros auxilios solamente tienen que aprender las personas que trabajan en el hospital. Médicos, enfermeras, técnicos, ¿no? Cuando en realidad los primeros auxilios los deberíamos manejar todos. Si tú ahorita, vamos a suponer, estás aquí en la clase y eres secretaria, eres empresaria, vendes, ¿no? En una tienda, no sé, pues preparas jugos, hagas lo que hagas, seas lo que seas, todos deben llevar un curso de primeros auxilios. ¿Sabes por qué? Y ahorita justo lo vamos a ver, porque la primera vez que tú apliques los primeros auxilios va a ser con alguien de tu familia, alguien de tu casa. Imagínate que estás almorzando, estás cenando y a un familiar tuyo, suponiendo ya, tu papá le da un infarto. ¿Qué haces? Hasta que venga la ambulancia, ya se murió. Bueno, qué bueno sería que todos, independientemente de la profesión que tengas, sepamos qué hacer y tratemos de mantener a esta persona viva hasta que llegue la ambulancia. Yo lo estoy haciendo por eso, porque tengo hijos y es bueno saber, así es. Excelente iniciativa, Fabiola. Y si tienes más mamás, amigas en el colegio de tus hijos, siempre invítalas, porque es bueno aprender, porque nadie sabe en qué momento nos va a pasar. Nadie sabe. Entonces, siempre es bueno. ¿Ya? Muy bien. Esto de acá, por favor, entonces, siempre tenganlo presente. Los primeros 10 minutos de mi atención son importantes. Si yo me demoro más, puedo encontrar a mi paciente, en este caso a mi familiar, con muerte cerebral. Es decir, lo que nosotros conocemos como una persona vegetal. Y obviamente nadie de eso quiere. Tú no quieres eso. Entonces, para evitar esto, tenemos que aprender las maniobras de reanimación que ya les voy a enseñar. Para completar esta parte, entonces, ¿cuál es la definición de primeros auxilios? Son técnicas básicas y simples que aplicadas en los primeros momentos de un accidente o una enfermedad pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas. Se necesita mucha preparación. Se necesita estudiar cinco años en la universidad para que sepas primeros auxilios. Eso no. Lo puede aprender cualquiera. ¿Ya? Cualquiera. Entonces, eso es importante. Sí, Ángela. Ya les van a compartir. Si es que no estás todavía en el grupo, ya les van a dar las indicaciones al finalizar la clase con el coordinador para que les llegue todo el material. No se preocupen. ¿Ya? No se preocupen. Muy bien. Vamos acá, entonces. ¿Cuáles vendrían a ser tus objetivos? Objetivos, ¿no? En primer lugar, mira, ¿cuál sería tu principal objetivo? Conservar la vida de la persona. Imagínate que estás en la provincia, imagínate que no hay ambulancia, imagínate que pasan miles de cosas. Tú, si sabes primeros auxilios, puedes mantener con vida a la persona. ¿Qué más? Puedes evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer. Yo soy tu familiar. Salí distraída, cruzo la pista y me atropellé el carro. El carro se da la fuga. ¿Ya? Yo quedo tendida en el piso. Como tú estás llevando tu curso de primeros auxilios, ¿qué haces? Llamas a la ambulancia. Y la ambulancia te dice que en este momento, o llamas a los bomberos, y te dicen que en este momento no tienen ninguna unidad. Pero que apenas tengan, te van a enviar. ¿Ya? Yo estoy tirada en el piso. Sangro. ¿Ok? Grito de dolor. ¿Ok? Y un vecino se aparece y te dice, mejor, ¿sabes qué? Llevémosla en mi carro al hospital. Hay que cargarla y llevarla en el carro. Te pregunto, ¿me llevas? Te han dicho que la ambulancia se va a demorar. A ver, pensemos. No me llevas. Me muero ahí nomás, no importa. Sí me lleva luz. A ver, vamos a ver. Piénsenlo bien. Recuerda el escenario. Me atropellé del carro. La ambulancia no va a llegar. Estoy sangrando. ¿Ok? Y el vecino se ofrece llevarme en su carro. Depende de las lesiones. ¿Ya? ¿Qué buscarías saber, Maritza? Como te digo, estoy tendida en el piso sangrando. ¿Qué buscarías? No, dice. Lo primero que haríamos sería ponerle en la cabeza. Ay, no, ya se me fue. Ponerle algo cómodo hacia arriba y frotarlo con alcohol. O sanar la hemorragia. Para el sangrado. Ajá. No es recomendable mover a la persona, pero evitar daño adicional. No, porque no podemos moverte. Te podría una correa en el lugar donde estás sangrando. No podemos moverla. Ya. Hasta ahí vamos excelente. Buen punto. No me debes mover. No puedes moverme. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo he caído. Claro, porque en el intento de querer cargarme para llevar, de repente he tenido una fractura en la columna. Tú me cargas, crac. Se terminó de dañar. Resultado, quedé parapléjica. ¿Quién lo provocó? Tú. Entonces, ahora en nuestro curso vamos a aprender qué hacer en caso de un sangrado, qué hacer en caso de una fractura, para que lo atiendas ahí y no me muevas. Porque tú no sabes. Tú no tienes ojo de rayos X para saber qué tengo dentro. Claro. Entonces, muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso, por ejemplo, tenemos que tratar de evitar. Si yo veo que han atropellado a alguien y a la fuerza la quieren llevar en un mototaxi, en un carro, qué sé yo, tengo que evitarlo. Porque yo sé que si la mueven, la van a perjudicar más. ¿Qué mejor sería atenderla ahí mismo? ¿Verdad? Ayudar en la recuperación de la víctima y asegurar el traslado a un centro asistencial. ¿Qué quiere decir? Esperar la ambulancia. Tenemos que esperarla. Nosotros no tenemos camillas especiales, correas especiales. No tenemos en la calle. El único que puede tener todos sus equipos, ¿quién es? La ambulancia. Ok. Entonces, ¿estamos claros con los objetivos? ¿Tenemos alguna pregunta, me dicen? Por favor, hay un nuevo encendido. Porque le estoy cambiando a mi hijo. A ver. A ver. A ver. A ver. U A ver. Ok, sí. Lo que pasa es que al silenciar a su compañera se silenció todo. Por eso les digo, ¿ven? Es importante que tengamos cuidado con los audios. ¿Ya? Listo. Ahora sí, regresando al punto en el que estábamos, en conclusión, no debemos mover una víctima de un accidente grave porque yo no sé qué grado de lesión pueda tener. Ahora sí, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, excelente. No nos debe ganar la emoción, no nos debe ganar los nervios. Debemos intentar pensar fríamente porque de mi decisión depende la vida de esa persona. Repito, estos son emergencias. Si algo hice mal, mi paciente ya no la cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de aprender los primeros auxilios? En primer lugar, salvar vidas definitivamente. Evitar más lesiones, como por ejemplo, la que pudieron haberme causado si me cargaban y me llevaban en el carro. Proteger del riesgo de infección. Ya lo vamos a aprender. Y sobre todo, esto de acá. ¿Ya? Reconocer qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Hay que reconocer también nuestras limitantes. Por ejemplo, ya cuando veamos RCP, que es la maniobra para mantener vivo a una persona, llega un momento en el que yo les voy a decir, señores, si están cansados y ya no dan más, no se puede hacer más. ¿Ya? Ya no les adelanto porque si no se me van a desanimar. Vamos acá. Mira, si tú atiendes a una víctima rápido, es decir, en el minuto cero, ¿ya? Tienes el 100% de probabilidades de que esta víctima sobreviva. Pero mira, si me demoro cinco minutos, ¿cuánto de posibilidades tengo? Mira, se reduce al 50%. En cinco minutos, así es. Porque en cinco minutos me he podido desangrar. En cinco minutos he podido entrar en paro. Y obviamente, pues, si llego después de diez minutos, acá ya no hay nada, ya no hay nada que salvar. Ya, entonces, importante este pensamiento. Gracias a los primeros auxilios, se ha podido evitar la muerte de millones de personas. Algo importante nada más para mencionarles, en situaciones de guerra, desastres naturales, qué sé yo, siempre se busca personal de primeros auxilios, personal voluntario. Una vez que ustedes terminen su curso, quieren aprender más, quieren de repente, tienen la vocación de servir, ¿sí? Siempre se recluta gente voluntaria para que apoyen, ¿ya? Y si no sucediera hoy, mañana un terremoto, ustedes son agentes que nos van a apoyar, nos van a ayudar a atender a las víctimas, porque ustedes ya saben cómo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué emergencias vamos a ver? Por ejemplo, el dolor de pecho. Puede ser un tema muscular, puede ser un infarto, pueden ser muchas cosas. Entonces, ya les vamos a enseñar cómo hacerlo. Un ataque cerebral, por lo que conocemos como un derrame, también les vamos a enseñar a ver cómo se hace eso. Mira acá, diferentes traumas. Pues imagínate, mira a este señor, estaba manejando y el timón se ha quedado aquí. Le ha golpeado tan fuerte que le ha lesionado las costillas. Mira acá. A este señor, el trauma abdominal. Quizás lo quisieron asaltar y lo dejaron, mira, con el cuchillo ahí empalado. Un trauma encefálico, alguien que se cayó y se golpeó la cabeza. Un trauma vértebro medular, una persona que cayó de una gran altura, ¿no? Y el shock. No se traumen que todos estos temas los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios básicos? Ya para terminar con esta primera parte, no agravar el estado de la persona accidentada, porque ahora ya sé qué debo y qué no debo hacer. Usar tu sentido común. Todas las personas tenemos un sentido común. Por lógica, ¿qué harías? Ah, yo haría tal o cual cosa. Dale, hazla. ¿Ya? Y facilitar en todo momento el acceso de la persona accidentada en las mejores condiciones posibles a una atención sanitaria. Tienes que tratar por todos los medios de que a este paciente se lo lleve la ambulancia a un hospital. ¿Ya? Porque este paciente está, te repito, entre la vida y la muerte. Entonces, tienes que buscar sí o sí que lo lleven al hospital. ¿Ya? Esta es la cadena de supervivencia. Son los pasos, por decirlo de alguna manera. Mira, en primer lugar, tú vas a reconocer una situación de emergencia. En segundo lugar, vas a evaluar, como ustedes me decían, la gravedad. Y ahora, ya vamos a verlo, vas a dar el soporte inicial adecuado. ¿Ya? Ese es el orden. No es que de frente voy corriendo a atender a la víctima. No, no, no. Yo primero tengo que reconocer el área, evaluar qué tan grave es y recién brindar mis primeros auxilios. ¿Sí? Acá. En cualquier accidente, debemos activar el sistema de emergencia. Y acá me nace una pregunta. ¿Todos ustedes son de Perú? ¿Quién es extranjero? A ver. ¿Extranjeros en sala? Me dicen, a ver. ¿Quién es extranjero en el grupo? República Dominicana, Ecuador, muy bien. ¿Alguien más? Fabiola, ¿de dónde eres? Bolivia, Venezuela, excelente. Ah, ya. Veo que tenemos de varios países para tratar de unificar. Les comento. En la mayoría de países, ya en la mayoría de países, se trabaja con el 911. Yo llamo al 911 y me responde directamente un personal de salud que me deriva a una ambulancia, que de repente me da indicaciones, me dice, señora, hágale esto, póngale de lado, levantele la mano, te da las indicaciones. ¿A qué en Perú no tenemos un 911? ¿A qué en Perú tenemos un número para cada servicio? ¿Ya? Ya se hizo la propuesta de que tengamos un 911 como la mayoría de los países, pero todavía no se ha aplicado. ¿Ya? Entonces, confírmeme. Yo recuerdo que sí. Ustedes, República Dominicana, sí tienen 911. Ecuador también. Bolivia, no recuerdo. Creo que sí. Pero Venezuela sí. Ustedes todos tienen 911, ¿verdad? Sí, ustedes sí. Que yo recuerdo de todos los países que me están diciendo ahorita, sí. Acá Perú, como les digo, no. En Perú no tenemos 911 todavía. Ya se va a implementar, sí. ¿Cuándo será? No lo sé. Sí, aquí lo tenemos. Claro, ya ves. Sí, lo que pasa es que este curso lo llevan muchas veces personas de fuera. Y por eso les decía, es bueno conocerlos y saber cuál es la realidad de sus países. De los países que ellos me han mencionado, sí sé que tienen un 911. Pero, por ejemplo, nos toca ahorita una compañera de Europa, ¿no? Del continente europeo. Ellos trabajan con el 112. Ese es el número de sus emergencias. ¿Ya? Aquí en Perú, como les digo, no tenemos. Aquí en Perú nos toca aprendernos varios números. Y ahora los vamos a ver. ¿Ya? Entonces, nunca te olvides de esto. Antes de atender cualquier emergencia, siempre aplica tu PAS. P de proteger, A de avisar y S de socorrer. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la P de proteger? Entonces, debemos asegurarnos que tanto la persona accidentada como nosotros estamos fuera de peligro. Valorar si se puede atender a la persona accidentada en el lugar o trasladarla para alejarla del peligro. Por ejemplo, me estoy electrocutando. ¿Ya? Estoy pegada a la corriente. Entonces, si tú vienes y en tu desesperación intentas sacarme de la corriente, ya no va a haber un electrocutado, sino vamos a hacer dos. Entonces, lo que te quiere decir la P de proteger es que primero llegues y evalúes. Ah, se está electrocutando. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la llave de la luz y con eso va a dejar de electrocutarse. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí recién la puedo atender. ¿Te das cuenta? Quedamos claros entonces en la P de proteger. Tienes que proteger a la víctima como también tú. Otro ejemplo. Me estoy ahogando en el mar. ¿No? Me estoy ahogando. Me estoy asfixiando y ya no doy más. Y tú quieres ayudarme, pero no sabes nadar. ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter a rescatarme? No, porque ya vamos a ser dos ahogados. ¿Cierto? Entonces, siempre, antes de que ustedes actúen, evalúen la escena. No vaya a ser que también salgas afectado. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí. ¿Todo correcto? Ok. Vamos acá. Ahora, una vez que ya detectaste que estás seguro tú, estás seguro a tu víctima, todo esto ok, tienes que llamar a una ambulancia. ¿Por qué? Porque te dije que acá nosotros estamos viendo emergencias, es decir, situaciones en las cuales la vida está en peligro. Tú no vas a poder apoyarme. De repente eres o no eres personal de salud, pero las emergencias ocurren en la calle. Imagínate como te digo, estamos en la playa, tú te llevas a la playa todo tu equipo de primeros auxilios, ¿no? Llevas vendas, gasas, llevas esas cosas, no llevas. Entonces, tienes que avisar, avisarle a la gente alrededor, comunicarte con el número de emergencias. Y después de esto, recién socorrerme. Ya, recién socorrerme. Yo sé que tú me vas a decir, pero se pierde tiempo. En realidad no estás perdiendo ese tiempo. Lo estás invirtiendo en la seguridad, tanto de tu persona, como de tu víctima. ¿Ya? Vamos a ver la S más adelante, no se preocupen. Vamos avanzando. Mira, por ejemplo, acá. Acá tenemos un escenario. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? A ver. ¿Qué es lo que ha ocurrido aparentemente en esa imagen? Un accidente, ya. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Aparentemente el chico de la moto, ¿no? Un atropello. Dice que hay un accidente y que el chico está pensando qué hacer. Ya, está inconsciente, ya. Claro, está tirado ahí en el piso. Ok. Como parte de la P de proteger, ¿qué harías? A ver. Como parte de la P de proteger. Tú eres ese chico que está ahí pasando. Justo estás pasando por ahí y te encuentras ese escenario. Evalúo. Ya, ok. ¿Qué haces? Paro el tráfico. Excelente. Tengo que ver que las personas ya no, que los carros ya no sigan circulando. ¿Por qué? Mira atrás, viene un carro. ¿Qué pasa si el señor que está manejando el carro de repente está distraído y ni cuenta se da el accidente y él sigue avanzando? Lo va a terminar de atropellar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más hago en proteger? He parado el tráfico. ¿Qué más he hecho? Evalúo la zona. Ver si está con pulso. Ah, ah, ya te saltaste, Viviana. En proteger. ¿Algo más en proteger nada más para un tráfico? Nada más. Evaluar y llamar a emergencia. Ajá. En proteger nada más. Está ok lo que ustedes me han dicho. Debo detener el tráfico para evitar que a este chico lo sigan atropellando. En avisar, llamamos a la ambulancia. Excelente. Llamamos a la ambulancia. A ver, ¿qué le reportamos? Ya, yo soy la ambulancia. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia? ¿Qué me dirías? Ya, a ver, ya estamos aquí. ¿Cuál es su emergencia? Un accidente en la calle tal, ok. Nada más. ¿Cuántas víctimas? No me estás diciendo cuántas víctimas. El lugar de accidente, la cantidad de víctimas. Excelente. Muy bien. Ya, estamos llegando, no sé, pues en 15 minutos. Listo. Ahí recién vas a socorrer. Excelente. Ajá, muy bien. Mucho más específico, por ejemplo, Walir. ¿Qué más dice Ángela? Evitar que las personas se acerquen demasiado. Ah, así es. Eso también vendría como parte de proteger, ¿no? Porque cuando hay un accidente, todos se alomeran alrededor. Y es más, hasta comentarios horribles hacen, ¿no? Imagínate que tú seas el accidentado y que escuches que una señora dice, ay, pobrecito, uy, pero ya se golpeó la cabeza, ya va a quedar vegetal, no creo que sobreviva. Imagínate. ¿No? Imagínate, yo estoy ahí accidentada, te voy a mirar. ¿No? Imagínate. Ok, entonces, creo que nos ha quedado más claro a qué se refiere el PAS. Ya, no se olviden de que conste el PAS. Acá justamente lo vamos a ampliar un poquito. La P de proteger, como te decía, se trata de que tengamos la seguridad de la escena, tanto el accidentado como tú. ¿Ok? Mira acá, por ejemplo. Se está electrocutando. Hay agua fuera de la ducha. Y este chico quiere desprenderlo de la fuente de luz. De la fuente de electricidad. ¿Qué sería lo más recomendable en proteger? Mira, hay agua y hay electricidad. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Desenchufar. ¿Tú crees? Bajar la llave de la luz. Claro. No, ahí sí, ya. Si yo voy y desenchufo, ya somos dos electrocutados. No se olviden. Yo no puedo, claro, cortar la energía. Excelente. Muy bien. Ya de ahí. ¿Ya? Avisar, como ustedes me han dicho. Tengo que dar la dirección. Una referencia al lugar. De repente hay un grifo, un parque. Algo para poder conocer. No cuántas personas son las accidentadas. Y cuántas, qué tipo de víctimas hay y qué lesiones. Importante, ya. No cueles el teléfono sin estar seguro que el mensaje se ha recibido. Espera que la operadora te cuelgue. A veces cuando uno llama a emergencias, estás dando todos los datos y ¡pum! Se cortó la llamada. ¿Ya? Tener cuidado. Tratar de dar todos los datos lo más conciso posible. Listo. Les decía. Acá en Perú, lamentablemente, no tenemos un 911 como ustedes. ¿Ya? Acá tenemos varios números. Míralos aquí. Tenemos el 105, el 116, el 106. Mira cuántos números que aprendemos. Ojalá que ya lo más pronto posible, pues, nos instale en el 911 como en la mayoría de los países. Pero, ¿qué hacer si estamos en un lugar que no conocemos? Si en la caja general a la vista. Busca algún encargado, busca a alguien. Porque más tiempo vas a perder buscando tú la llave. Pregúntale a alguien. Pregúntale a alguien. Porque si tú solito te vas a ir a buscar dónde está la llave, te vas a demorar demasiado. Ya está. Ya está. Miren, acá tenemos nosotros a la policía, a los bomberos, al SAMU. Acá, por favor, gente de Perú, importante diferenciar esto, ¿ya? Espérenme un ratito. Voy a borrar. Un ratito. Ya. Diferenciar algo. Nuestros bomberos aquí en Perú son voluntarios. ¿Qué quiere decir? Son personas que dan su tiempo para poder hacer un servicio a la comunidad. Pero ellos, no todos son personal de salud. Son ingenieros, arquitectos, contadores, administradores. La gran mayoría, como te digo, son personas que, dan su tiempo, pero no son personal de salud. Solo poquitos son personal de salud. Ahora, ellos llevan capacitaciones, tanto a nivel del país como también en el extranjero, ¿ya? Pero aquí, aquí en Perú, nuestros bomberos básicamente tienen la especialidad en casos de incendio, explosiones, rescate de víctimas. Esa es su especialidad. Ellos tienen los equipos, las máquinas, ellos tienen todo, ¿sí? Pero cuando tu emergencia se trata de algo médico, te sugiero llames al 106. ¿Por qué? Porque en el 106, quien te va a responder es un personal de salud. Es un enfermero, un técnico, un médico, quien sea que te va a poder orientar mientras llega la ambulancia. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esa diferenciación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sobre todo la gente de Perú nuevamente, porque como les digo, el resto sí tiene su 911. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Espero que todo bien. Vamos con la última letra del PAS, que es SOCORRA. Cuando yo voy a acercarme a la persona, tengo que ver tres aspectos importantes. Conciencia, pulso y respiración. Eso, grábatelo para toda tu vida. Siempre tienes que buscar conciencia, pulso y respiración. Eso se llama, acá les voy a poner, valoración primaria. ¿Ya? Esto se llama valoración primaria. Y esto es lo que va a determinar qué tan grave está mi paciente y qué tan grave, ¿no? Ya, por ejemplo, regresamos al caso. Me atropelló un coche. Yo estoy tirada en el piso. Y solamente grito, ah, ah, del dolor. A ver, ¿cómo evalúas mi conciencia? ¿Qué se te ocurre? Yo estoy en los ojos cerrados y solamente así, ah, ah, a ver. ¿Cómo evalúas mi conciencia? Preguntas mi nombre, ya. No te respondo. Sigo así, ah, no reacciono, no te digo nada. ¿Qué me haces? Te miro, no, 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 tengo los ojos cerrados. Estoy así, ah, ah. Tú me has preguntado mi nombre, yo no te he respondido nada. No, 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 vamos a la conciencia, no saltemos. ¿Algo más me haces para averiguar si estoy consciente? Me oye y yo sostengo su mano. Ah, buen punto. Muy bien, Danay. Primero toco si tiene pulso. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, espérense, ya nos desordenamos. Vamos en orden. Primero evalúa mi conciencia. Te voy a explicar por qué, ya. Si tú de frente vas y me tocas el pulso, imagínate que ya, yo estoy así y de repente me despierto. ¿Qué haces? Déjame, 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 déjame y agarra y te empiezo a pegar. ¿Qué pasaría? A ver, porque hay personas que reaccionan así al lado de un accidente, se han golpeado la cabeza y reaccionan mal. Entonces, de frente, nunca vayan a tocar una víctima. Nunca la toques de frente. Tú no sabes cómo pueda reaccionar. ¿Sí? Eso que quede claro. De repente, y yo he visto, ¿ah? De repente se levanta y pum, déte un puñetazo. Imagínate. Tú te estás tratando de ayudarla y terminas con un puñete. Entonces, ¿es importante seguir el orden? Sí. Primero evalúa la conciencia. ¿Ya? Todo lo que ustedes me han dicho hasta ahorita está bien. Yo estoy tirada en el piso, te decía, no abro los ojos y solo me quejo. ¿Ya? No reacciono. ¿Cómo me calificas? ¿Consciente o inconsciente? A ver, dime. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. ¿Ya? Porque no reacciono. Porque tú has hecho lo posible. ¿Ya? Vamos al pulso. ¿Dónde me vas a tomar el pulso? Yo estoy así. Ah, perdita. Ah. ¿Dónde me tomas el pulso? Pulso radial. En la muñeca. Ya. Ahora, damos un alto. Cuando hay un accidente. A ver, a ver, paremos acá. Cuando hay un accidente, normalmente la sangre trata de concentrarse en los órganos más importantes. ¿Qué quiere decir? Cerebro, pulmones. ¿Ok? La sangre se concentra en esta zona de arriba. Entonces, el pulso más adecuado en ese momento es el carotidio, el de acá del cuello. ¿Ya? Tú solamente me tocas unos segundos, nada más, ¿ah? Y te das cuenta si late o no late. Nada más. No importa cuántas veces. Eso no importa. Solamente fíjate. Late o no late. ¿Ya? Y de ahí, vas a ver mi respiración. ¿Cómo puedes evaluar la respiración? Te arrodillas, te agachas bien y pones tu orejita en mi nariz para ver si está saliendo aire. Paralelo a eso, observa mi abdomen o mi tórax si se levanta. Así es. ¿Ya? Entonces, esto de acá, por eso les decía, es importantísimo que ustedes nunca se olviden. ¿Ya? Primero evalúas mi conciencia. Me hablas, me gritas, tratas de llamarme atención. Y si a pesar de eso no reacciono, me consideras inconsciente. De repente gritándome yo estoy así. Ah, ah, ¿qué pasó? Ya, reaccioné. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta valoración primaria? ¿Alguna pregunta en esta valoración primaria? Está fácil si ustedes se dan cuenta. ¿No? Está fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Le podemos preguntar qué ha sucedido? Claro. Sí, ya reaccioné y ya estoy así. Ah, señorita, sí, me duele. Tú me preguntas. ¿Sabe qué ha pasado? Ah, sí, creo que un coche me atropelló. Entonces estoy lúcida. Entonces estoy lúcida, te estoy comentando qué es lo que ha pasado. O de repente también te digo, no, no sé qué ha pasado. Solo me duele, me siento mal. Entonces no soy consciente de lo que ha pasado. Ah, ¿cómo se toma el pulso? Ahorita lo vamos a ver en un videíto, tranquila, y yo les voy a explicar. Ahí le estamos brindando confianza para poder ayudarla. Así es. Y si es agresiva a la persona, buen punto. Por eso siempre te digo, con cuidado, respeta los pasos. Imagínate, sube de frente, vas y me agarras el cuello. Te miento a la madre, te grito, ¿tú qué me agarras? Siempre yo les sugiero, ustedes presentes, algo breve. Así es. ¿No? Señora, mi nombre es Roxana, yo voy a ayudarla. Para que sepa, ¿qué estás haciendo? Dice acá, si ninguna de esta lista de valoración nos da respuesta, ¿la persona está muerta? Sí. Pero como el accidente ha sucedido ahorita, tú tienes el poder de revivirla. Eso lo vamos a ver en la otra clase. ¿Ya? Como tú acabas de ver el accidente y ahorita ha sido, tú la puedes revivir. Pero si el accidente hubiera ocurrido hace media hora, ya no, ya. ¿Ya? ¿Cómo? Dice. Ahora lo vamos a ver. Tranquilos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, acá hay un cuadrito para que no te olvides y no desapruebes tu examen. Acuérdate, en primer lugar, el PAS, proteger, avisar y socorrer. ¿Verdad? Me aseguro que toda la escena sea confiable. Aviso, llamo a la ambulancia, no te olvides, llamo a la ambulancia en segundo lugar. Y en socorrer hago la evaluación primaria. Veo conciencia, pulso y respiración. O conciencia, respiración y pulso. Lo que sí nunca va a cambiar es que primero vemos a la conciencia. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quedó clarísimo? Repito, esto funciona en emergencias. ¿Ya? En emergencias. Muy bien. Mira aquí, la persona se acerca. Como uno de ustedes me dijo, le toma la mano. ¿No? Eso también te da seguridad, te da tranquilidad. Imagínate que hayas tenido un accidente, ¿no? Y no sepas qué te ha pasado. Estás ahí tirada en el piso. Que alguien te tome la mano y te diga que te va a ayudar, te reconforta. ¿Ok? Sí te reconforta. Entonces, ¿qué vamos a aprender en el curso, señores? Las dos técnicas más importantes que la vamos a ver la siguiente clase. Reanimación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich. Y estas otras de acá, que no es que no sean importantes, sino que estas dos primeras, si las aprendemos a hacer, podemos ayudar a una persona a mantenerse viva. ¿Ya? Viva. ¿Estamos claros entonces acá? Acá está el RCP, que me decía uno de sus compañeros. Y si no tiene conciencia, ni pulso, ni respiración, ¿qué le hago? RCP. Pero esto lo vamos a ver más detalle en la otra clase. ¿Ya? La maniobra de Heimlich también. ¿Ok? Vamos acá. Entonces, voy a pasarles un videíto, porque esto ya lo vimos, acuérdate. Pregunto si está consciente. Si no está consciente, veo respiración y pulso. Si no hay, activo el sistema de emergencias. Es decir, llamo y voy a iniciar mi soporte vital. Si el paciente tiene una enfermedad, convulsiones, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya vamos a ver las convulsiones. No se preocupen. Ahorita todavía no nos corresponde, pero ya la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, un ratitito, voy a cerrar esto para que ustedes vean el video de la valoración primaria que les he estado hablando, para que ustedes lo tengan mucho más claro. ¿Ya? Permítanme un segundito, por favor, para compartirles este videíto. Que lo único que en realidad va a hacer es reforzar lo que ya hemos hecho. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Y yo los voy ayudando. Esta. Cualquier duda me dicen. Dice, ¿se coloca una chompa debajo de la cabeza para protegerla? Mira, depende. ¿Sabes por qué te digo? Por lo mismo que hemos hecho hace rato de que yo no sé si tenga alguna lesión. Entonces, ¿qué pasa si tengo el cuello lastimado y tú me levantas la cabeza para ver si estoy bien? Y ahí me lesiones. Entonces, de preferencia, no. De preferencia, no. ¿Ya? Muy bien. Les comparto entonces este videíto chiquitito. Atentos. Un ratito. Aquí está. Ahora sí. Les voy a compartir. Una vez hecho el PAS, el proteger, el alertar y socorrer, y hemos hecho la zona segura, hemos alertado a los servicios de emergencia, una vez que tenemos hecho todos estos pasos, lo que tenemos es comprobar si el paciente está consciente o no. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Breve y sencillo, arrodillándonos en el paciente, dándonos un pequeño golpe en los hombros para estimularle, diciéndole, oye, ¿qué tal estás? Si no responde a nada, tenemos una víctima inconsciente y ya deberíamos empezar a actuar. Importante no dejar ningún paso al libre albedrío, sino que seguir un orden. Recordar, primero comprobamos conciencia sacudiendo los hombros. Que el paciente no responda a nada, importante, pedir ayuda a alguien para que os eche una mano. Y luego comprobar si el paciente respira o no. ¿Cómo? Simplemente con la maniobra frente-mentón, echándola frente, hacia atrás, el mentón hacia arriba, sujetándolo. Y vamos a comprobar, sencillamente, luego veremos, ver, oír y sentir durante unos 10 segundos. Y ahí nos puede ocurrir una cosa u otra, es decir, que el paciente respire o que no. Si el paciente sí que respira, veremos que hay que poner al paciente en posición lateral de seguridad. Y si el paciente no respira, comenzaremos con el masaje cardíaco. Siempre el masaje cardíaco hecho en el centro del pecho, con dos talones, no la palma a la mano, brazos rígidos, hombros paralelos, brazos que no se doblan, y a un ritmo de 30 compresiones, dos insuflaciones. 30 compresiones, dos insuflaciones. Así, hasta que venga la ayuda especializada. O, bien, nos acerquen o pidamos un desfibrador externo semiautomático y sabemos utilizarlo. Listo, entonces. ¿Ya? ¿Estamos bien, entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengamos, por favor, me dicen? Voy a volver a compartir. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Mira, muy bien. Ahora, ya para terminar esta primera parte, ¿sí? ¿Para qué nos sirvió el movimiento del cuello? Ah, para ver si respira. Pero yo no les he mencionado eso por el mismo riesgo de lo que les decía. Y si está lesionado, entonces, no puedo lesionar peor. Pate, hay una cámara encendida. Por favor, sus cámaras, señores, no se olviden. Dice acá. Pero si coloco el accidentado de costado, podría lesionarlo más de lo que está. Ah, si es que la persona reacciona. Mira, verdad, buen punto. No hemos hablado. ¿Qué pasa si la persona reacciona y está bien? ¿Ya? Si la persona reacciona, tiene conciencia, tiene pulso y respiración, lo ideal es que la ponga de lado. ¿Por qué? Porque de repente esta persona puede vomitar. De repente esta persona puede convulsionar y bota bastante saliva por la boca. Entonces, para evitar que se asfixie, de preferencia la pongo de lado. ¿Ya? ¿Ya? Porque ya me aseguré que está bien. Ojo, solo por eso. Dice acá. ¿También se le puede pellizcar al paciente para ver si responde al dolor? No. Te sugiero que no, te sugiero que no ya milen porque te pueden acusar de que lo estás maltratando, te pueden denunciar por ese tema de maltrato, tocamientos indebidos. Yo sé que ustedes van a decir, ay, pero si lo estoy ayudando, yo te entiendo, yo te creo, pero nuestra sociedad es así. Y te lo comento porque a veces ese problema tienen los paramédicos. Imagínate, un varón va a tener una mujer, tiene que verle los senos de alguna manera al momento de respirar, pero las personas empiezan a imaginar cosas raras y después se vienen los problemas. Entonces, ya, entonces, de preferencia, evita. Dice acá. Pero no es movimiento, creo, para ver su respiración, ¿ok? Es alzar un poquito la fijada. Lo vamos a ver ahora en el RCP. Ahí les voy a explicar bien cómo vamos a hacer esa elevación. Tranquilos, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien, vamos a terminar entonces ahora con los signos vitales. ¿Ya? Son el conjunto de manifestaciones fisiológicas y objetivas que todo ser humano posee mientras está vivo. ¿Ya? Yo tengo signos vitales, evidentemente, si estoy vivo. Pero si hay una alteración, ¿qué cosa va a decir? Va a indicar que tengo una enfermedad, ¿no? Y si no hay signos vitales, va a indicar que estoy muerto. ¿Ok? Va a indicar que estoy muerto. ¿Por qué les hablo de los signos vitales? Porque de repente la ambulancia llega rápido y lo colocan en un monitor, así como el que ves en la imagen, y te empiezan a salir estos datos. ¿Ya? Y esos datos lo que van a reflejar justamente son eso, los signos vitales. Para que tú tengas idea, ya, vamos a ver los valores normales. Mira, vamos a ver la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? El número de respiraciones por minuto. ¿Cuántas veces respiramos en un minuto? Aquí está. Si eres un adulto, de 18 a 20, o de 16 a 20. ¿Ya? La frecuencia cardíaca, ¿qué vendría a ser el número de latidos del corazón en un minuto? ¿Cuántas veces late tu corazón? Entre 60 y 80. ¿Ya? ¿Te acuerdas que yo te decía el pulso? Tócalo en la carótida, pero no te pongas a contar. Solamente dime si late o no late. ¿Te acuerdas? Ese es el pulso. ¿Ya? Y el personal del teléfono te va a decir, ¿tiene o no tiene pulso? Ese es el pulso. ¿Ya? La presión o la tensión arterial. ¿Tú vas a andar en tu cartera siempre con tu equipo? No. Entonces, probablemente la presión no se la tomes. La temperatura, ¿tú crees que se la vas a llegar a tomar? Tampoco. No, tampoco. Nosotros no andamos con termómetro. ¿Ya? Entonces, los más importantes, ¿cuáles serían? La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el pulso. Para saber si hay o no hay. ¿Sí? Vamos acá. De todas maneras, les hablamos de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el grado del calor del cuerpo. ¿Ya? Los valores normales, te los resalto. Entre 36.1 y 37.2. Por encima de 37.2 se considera febrícula o calentura. ¿Ya? Profesora, ¿desde cuándo le considero fiebre? Desde 38 en adelante. ¿Ya? Desde 38 en adelante. Ya les considero fiel. La temperatura va a variar, sí. Por ejemplo. ¿Se acuerda a la edad? Un bebito, ¿ya? No controla igual su temperatura que nosotros. Por eso es que ellos necesariamente hay que abrigarlos un poquito más. Igual que el adulto mayor. Si tú le tocas la manito y tienes a un abuelo en casa de repente, o sus bracitos, ellos suelen estar helados. Fríos, fríos. Entonces, aunque haga mucho calor, igual lo sientes fríos. ¿Ya? Entonces, a veces la edad hace esas variaciones de temperatura. Lo que te decía acá también. Not a eso. Ojo. Muy buen punto. ¿Quién fue? Luz. No todos. Ya, no todos. Pero un buen grueso de adultos mayores. El nacimiento, dice, al nacimiento existe un descenso considerable. Con el crecimiento aumenta y en la senectud vuelve a descender al mínimo. ¿Ya? Entonces, tratar esto con bastante cuidado. ¿Sí? Este termómetro es el antiguo. El termómetro de mercurio. Este termómetro ya no se encuentra casi en las farmacias. Era el mejor. Pero, como se rompe fácilmente y el mercurio se esparce, ya lo que se ha hecho ahora es reemplazarlo por un termómetro digital que probablemente todos ustedes tienen. Y que para tomar la temperatura es bien fácil, ¿no? En un minuto, a veces hasta en menos de un minuto te da el resultado. Vamos acá. El pulso de la frecuencia cardíaca. Como te dije, en un adulto normalmente está entre 60 y 80. ¿Sí? Mientras más adulto, mientras más mayor, va bajando un poquito los latidos. Y mientras más bebé, por ejemplo, mira acá, en un embrión, llegan a 150 latidos por minuto. Y en un bebé recién nacido, cuando está llorando, cuando está en su máximo, puede llegar a más de 200 latidos por minuto. Imagínate. ¿No? Imagínate. Muy bien. Factores que modifican el pulso. Uno de ellos le da, que ya lo hemos visto. El sexo es más lento o de menor frecuencia en los varones que en las mujeres. La actividad física. Imagínate que he venido corriendo o que he hecho alguna actividad. ¿No? La actividad emocional también. Y algunas enfermedades. Dice acá. Si el bebé llora mucho, ¿le puede dar paro cardíaco? ¡Guau! No es probable, ¿ah? No es común. Pero la posibilidad puede estar. Pero no es común. No, 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 no. No es común. Su corazoncito está tan acelerado desde el proceso del embarazo que ellos ya manejan esos valores desde bebés. Desde la pancita de la mamá. Ahora, si tú me dices, a mí, como adulta, voy a llegar a 200 latidos por minuto, ya estoy hospitalizado. Es demasiado, 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 demasiado. Cuando el pulso está más bajo de lo normal, se llama bradicardia. Cuando el pulso está más acelerado, se llama taquicardia. Y esto era lo que les decía. Acá está el lugar donde puedes tomar el pulso. En los bebés, es el pulso brachial a la altura de la axila. El pulso carotidio aquí en el cuello y el pulso radial. Ya, como te comentaba, en emergencias solemos utilizar este, el carotidio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Este de acá es de la presión, la presión arterial. Pero, como te decía, la presión arterial no se la controlamos a un paciente porque necesitamos equipos. Y nadie, pues, anda a la mano con su equipo de presión. Pero, de todas maneras, tenlo en cuenta. Aquí está. El valor normal es de menos de 120 en la sistólica y menos de 80 en la diastólica. ¿Por qué dos valores, profesora? Porque tu corazón realiza dos movimientos. Ya, uno en el que recoge toda la sangre contaminada, por decirlo de alguna manera, se la lleva al pulmón, la oxigena, la regresa y la envía a todos tus órganos. Entonces, es sístole de recojo, diástole de envío. Recojo y envío. Ya, es por eso que tiene dos valores. ¿Sí? Y vamos acá, ahora sí. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Vamos acá. Para la parte de la conciencia, como les dije, traten de hablar en voz alta. Intenten que reaccione. En el video les mencionaba que pueden inclusive tocarle los hombros. Está bien. Siempre y cuando no golpeen. Ya. Acá está. Como tú observas, le está golpeando de los hombros. En el pulso, mira, ya lo hemos visto. El pulso es carotidio, ya lo hemos visto. Acá se ve mucho mejor, observen. Ahí se toma el pulso carotidio. A ver, inténtenlo ustedes en casa. Tóquense acá, siempre con estos dos dedos. Índice y medio. Nunca con el pulgar, ¿ok? Nunca con el pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene su propio pulso. Así es. Entonces, si yo estoy tomando con el pulgar, no le estoy tomando a él, sino me estoy tomando yo. Ya, yo solita me estoy tomando. Muy bien. Ahora, ya si tu persona, tu víctima, está estable, puedes tomarle la frecuencia cardíaca. Miren todos estos lugares. Ya, puntos donde puedes tomar la frecuencia cardíaca, hay un montón. Observa. Tenemos muchos, muchos pulsos. ¿Ya? Y la respiración, ¿ok? No se ve la imagen. Acá. Bueno, en la respiración ya les dije, ¿no? Me arrodillo. Acá ella está haciendo boca a boca, con lo cual está mal. Lo que debería hacer ella es mirar. Lo que debería hacer ella es, con sus ojos, mirar acá. Tórax y abdomen. Para ver si está respirando. ¿Sí? Y acá está la maniobra que les decía ahorita. Aquí está. El capacitador, ¿no? Puedes realizar apertura de las vías aéreas. Sí. Pero siempre y cuando sepas hacerlo. Esto de acá requiere una técnica. ¿Ya? Hay dos maniobras. La maniobra frente mentón y la maniobra de tracción mandibular. ¿Ya las vamos a ver nosotros? Sí. Mira acá está. Si igual quieres ir adelantándote, acá en los PPTs, que ya les van a compartir, ustedes tienen ahí varios videítos. Obsérvenos. ¿Ya? Obsérvenos. Y esta es la posición de seguridad. Esta de acá. Ya les voy a compartir un ratito este de acá, sí, el video, para que ustedes lo puedan observar, cómo se realiza la posición lateral de seguridad. A ver, un minutito para compartirles. Ajá. Ahí está. Posición lateral de seguridad. Listo. Acá está. A ver. Recordar entonces, les voy a compartir el videíto. ¿Ya? Por favor, atentos. Y ya vamos con el caso práctico. ¿Ya? ¿Ya? Recordar, nos acercamos a la víctima, la zona está segura, tenemos que comprobar si el paciente está... ¡Eh! ¡Oiga! Y vemos que el paciente no responde a nada y pedimos ayuda, por si acaso se venimos solos. Luego, a continuación, recordar, maniobra, frente, mentón. Abrimos vía aérea. Y ahí, ver, oír y sentir. Recordar esos 10 segundos máximo que tenemos que perder. Y comprobando que el paciente sí que expande el toras. Por lo tanto, tenemos un paciente inconsciente y que respira. ¿Qué debemos hacer? Recordar, posición lateral de seguridad. Brazo más cercano a vosotros. ¿Vale? Lo vamos a poner así, en ángulo de 90 grados. Brazo contrario, su muñeca la vamos a introducir aquí, en la zona del cuello. Si hemos doblado este brazo, doblamos esa misma pierna hacia adentro. ¿Vale? Y nos ayudamos, como por una especie de palanca. Hacemos con el codo y con la rodilla hacia nosotros. Recordar que para darle mayor seguridad, apoyamos la otra pierna y tenemos a la víctima en posición lateral de seguridad. Listo. Vimos entonces ya la posición lateral de seguridad. Así se realiza, señores. Es fácil, como ustedes pueden ver, no es tan complicado. Ya. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? El caso práctico. Eso en caso de que sea un accidente no tan grave. No, 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 no. En realidad, en realidad, así sea grave, y en este caso, así la lesiones, tienes que ponerla en posición lateral de seguridad. Una pregunta. Si esa zona en piedra o carretera dañada, ¿se puede hacer el de agarrarle la cabeza? Ah, tendrías que cuidar. Claro, hay que ver el terreno. Tienes razón. Sí. A ver, ya para terminar. Caso práctico. Mira, vas por la calle y te encuentras una señora mayor, aproximadamente 60 años, tumbada en el suelo, boca arriba, inmóvil. Al acercarte a ella y comprobar su respuesta, verificas que no responde. Sacudes suavemente sus hombros y lealas en alto, pero observas que respira. ¿Qué hacemos? Ahí está la señora. A ver. ¿Qué hacemos ahí? A ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos en ese caso? Verifico la zona. Muy bien. ¿Dónde está? A ver, vamos a agrandar un poquitín la imagen. ¿Qué ves alrededor? ¿Dónde está la señora? ¿Qué parece? Parece que está en una pista, ¿no? Así es. Está en la pista. Ok, entonces tendría que, dentro de mi proteger, avisar y socorrer, tendría que parar el tránsito, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Qué más? Sí, porque ahorita viene un loco y la atropella. ¿Qué más hacemos? Ya. Se avisa y ponerla en posición de seguridad. ¿Ya? Claro, porque esta señora está respirando. Ajá. Llamar a emergencia, suavizar a alguien para que lo haga, verificar algún objeto que la pueda lastimar. Sí, porque mira, tiene un bastón ahí al costado. Si tú la vas a poner de lado, aunque ya está casi de lado, se va a echar encima del bastón. Se va a lastimar. Muy bien. Mira acá. A ver. Como primer punto, grita pidiendo ayuda, intenta no trabajar solo, ¿ya? Para que no vaya a haber controversias. De repente la señora se queja de que la has golpeado, de repente la señora se queja de que la has robado. Entonces, mejor evítate problemas. Aplicas el PAS, ¿no? Proteger a la señora porque estaba en la pista, llamar a la ambulancia que ustedes me han dicho y atenderla. Esto de atenderla todavía no está muy claro porque todavía no lo hemos hecho, pero ya lo vamos a ver. ¿Sí? Acá les dejo en el PPT otro caso práctico para que ustedes lo desarrollen. Sí, piénsenlo para que a ustedes les vaya muy bien con el tema del proteger, avisar y socorrer. Listo. Dejo de compartir. A ver, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos haya quedado no tan claro? ¿Me dicen, por favor? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Ok. Listo, entonces, señores, inviten a sus amigos, familiares, a quienes tengan cerca, que el curso de primeros auxilios no es solo para personal de salud. Cualquiera lo puede llevar y a todos los va a servir. ¿Cómo puedo hacer para poder unirme al grupo? Ah, ahorita, ya termino yo ahorita la sesión. No se vayan. Se quedan con su coordinador para que les dé algunos alcances. Y también les va a hacer un sorteo. ¿Sí? ¿Cuántos eran los latidos? ¿O es lo mismo que los adultos? No, de 60 a 80, consideralo. Ya de 60 a 80. Listo. Entonces, los dejo. Muchísimas gracias con ustedes. Ya nos vemos en... Cuando nos vemos en la siguiente sesión. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces. Bonita noche. Gracias. Bien, estimados. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra docente. La licenciada Roxana Ochoa. ¿Me da un momentito, por favor? Voy a habilitar aquí mi cámara. Vamos a hacer una dinámica antes de cerrar el curso. Ha estado muy interesante nuestra primera clase. Así que voy a invitarles a que ustedes puedan acceder ahí a su... A la comunidad, ¿correcto? A la comunidad. Un momentito. Bien, ¿me pueden escuchar bien ahí? Me parece que ahí está mejor, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estaba... Hace momentito estaba cerrando otro curso. Se me cruzaron ahí dos cursos. Y he tenido esa dificultad, ¿no? ¿Qué es todo último en estudio? A la zona. Sí.